¡Suscríbete al canal! El israelí no estaba dispuesto a perder tan fácilmente y mostró una gran habilidad durante el partido. A pesar de sus descuidos, Joe Wilfred Songa sacó el partido adelante, pero no fue ni mucho menos una formalidad. El primer punto era para Francia. El israelí Dudy Selal esperaba un duro reto ante Richard Gasquette, pero seguro que el esfuerzo de Weintraub le había mostrado el camino. Sin embargo, la clase de Gasquette fue evidente. Se llevó los dos primeros sets con relativa facilidad. El francés convirtió seis de sus siete puntos de quiebre. El encuentro duró una hora y cincuenta minutos. Un eis de Gasquette cerró una victoria en tres mangas. Un gran comienzo para Francia que se ponía con dos a cero. Tocaba el dobles. El público local se volcaba con su pareja, Julien Benetot y Misael Yodra. Se medían a Jonathan Erlichand y Dudy Sela. El primer set estuvo igualadísimo. Y de hecho, hubo de decidirse en el tie-break. Los franceses terminarían anotándose el primer parcial. El dúo francés había tenido sus altibajos en Copa Davis el año pasado, pero no hubo señales de flaqueza en esta ocasión. Y finalmente, el dúo Benetot y Misael Yodra logró su cuarta victoria en seis partidos. Arnaud Climent no pudo soñar con un mejor comienzo como capitán del equipo francés, con sus hombres clasificándose por la vía rápida para los cuartos de final. Arnaud Climent no pudo soñar con un mejor comienzo. Arnaud Climent no pudo soñar con un mejor comienzo. Arnaud Climent no pudo soñar con un mejor comienzo. Arnaud Climent no pudo soñar con un mejor comienzo.